Bienvenidos a The Latin Box, esta es la noticia de la semana. Muere expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años. Alberto Fujimori, el expresidente peruano, falleció a los 86 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su hija, Keiko Fujimori, compartió la noticia en un emotivo mensaje en la red social X, agradeciendo a su padre por su legado y pidiendo oraciones por su descanso. Fujimori gobernó Perú de 1990 a 2000, destacándose por su lucha contra el terrorismo, especialmente con la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Aunque estabilizó la economía con reformas significativas, su mandato estuvo marcado por acciones autoritarias, como el autogolpe de 1992 y por escándalos de corrupción. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, pero fue indultado en 2017 por motivos de salud. A pesar de su legado controvertido, Fujimori dejó una huella imborrable en la historia de Perú. Su muerte cierra un capítulo en la política peruana, aunque el debate sobre su figura seguirá vivo. Síguenos para más noticias.